En Inverteve, avance, avance de noticias. En el distrito municipal del estrecho, Omar Bros, se va a construir un parador fotográfico. Ahí están viendo los amables televidentes al ministro de turismo de la región de Puerto Plata y a Estefany González, mostrando al público cómo va a ser esto. Felicidades a todos. Yo creo que sin lugar a dudas son pasos de avance que se da en el estrecho Luperón bajo la administración de Estefany González, que sigue trabajando de cara a un futuro sin desperdicios. Estefany González